La vida también es para disfrutarse. ¿De qué sirve ganar un millón de copas, las medallas y los aviones y nunca te diviertes? O no seas prejuiciosa, te gustaría hacerlo por atrás. ¿Y Susana? Es mucha vieja para ese güey, caro. No se la merece. Sí, es un bizcochito esa nalga, caro. No sé cómo logras que me enamore de esa cabeza de huevo todas las mañanas. O sea, solo tengo que ponerme mis pantalones de diseñador y sacudirme enfrente de ti y eso te vuelve loca. Ey, tú andabas con la carnal alpiterijas, ¿no? No mames, este güey, ¿con quién no ha andado? Ha andado con medio mundo, güey, con la calucha, con la titinga, con la Wendy, con tu jefa. El punto es que te enfocas tanto en dónde quisieras estar, te olvidas cómo sacar provecho del lugar en el que estás. Óyeme, ¿y tú qué andas haciendo siempre metida entre los muchachos? ¿Vacilando? ¿Vacilando? Las niñas deben de estar en casa o con sus amiguitas. No tengo amigas. ¿Por qué la gente buena sale con personas malas? Aceptamos el amor que creemos merecer. Pero un día conocerás a alguien que te quiera por como eres. Hay siete billones de personas. Sé que una de ellas subirá a la luna por ti. ¿De qué hablamos desde que nos conocimos? Si alguien quiere salir contigo, simplemente lo hará, te invitará a salir. ¿Qué, yo lo hice? Chingue su madre, si te gusta el frijol, vas. Porque sabemos que de sexo y otros secretos quieres saber. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Sexoterapia. Hablemos de una vez por todas de erotismo, pareja, violencia, sadomasoquismo, espiritualidad y mucho más. Vénganse, pues. Hola, chicas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Provechito, provechito. ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí en su programa Sexoterapia, aquí en Promo Estéreo. Ay, Dios, qué bonita introducción. Bueno, es que la verdad es la primera vez que lo había escuchado. Pero bueno, hoy este programa se va a tratar acerca de celos, cómo manejarlos, de qué se trata. En general, pues, qué haces con ellos, ¿no? Porque a veces se viven como un infierno. Este programa se llama Sexoterapia. Yo soy Catalina Molina, sexoterapeuta del Instituto Mexicano de Sexología y cofundadora de Sexos Especialistas en Sexología. Y en Sexoterapia, en este programa de radio de Sexoterapia, lo que vas a obtener es respuesta y entendimiento sobre tu sexualidad, sobre tus relaciones interpersonales, sobre tus relaciones de pareja, relaciones con tus padres, este, cómo te relacionas con el mismo mundo, con tu, con la energía, con la espiritualidad, etcétera, ¿no? Entonces, aquí en Sexoterapia vamos a tener respuestas como, pues, ¿por qué no se me para? ¿Por qué se me para de más? ¿Por qué siempre tengo el mismo novio? Nada más con diferente nombre. Vas a tener respuestas de, ¿por qué no siento? ¿Por qué no tengo un orgasmo? No sé por qué siempre estoy peleando con mi pareja. Ese tipo de cosas de entender por qué me siento mal, por qué siento que no conecta, por qué no conecto, por qué siento que hay algo más allá afuera, pero no sé ni qué es. Y no sé, como que a veces no nos sentimos satisfechos con nosotros mismos. Pues, de eso se trata este programa de radio, Sexoterapia, donde te entiendas, entiendas tu mente, entiendas tu sexualidad, pero sobre todo que mejores tu calidad de vida y te sientas más en paz, ¿no? Ay, por favor, de eso pedimos la limosna. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de los celos, cómo manejarlos, aprende acerca de los celos, de qué se trata, cómo lo vive la persona celosa, cómo lo vives tú cuando lo recibes, qué hacer cuando mi pareja está vuelta loca, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a estar platicando aquí en un lapso de 50 minutitos. Y, por supuesto, que ojalá, espero que me dejen sus comentarios, sus experiencias, ustedes cómo lo han vivido, cómo lo superaron, si es que lo superaron, qué es lo que más les duele, no sé si han aprendido algo, o sea, todos sus comentarios estarían muy padres aquí en arroba promo estéreo por Facebook, ahí vamos a estar. A ver, aquí yo ya estoy en chat en vivo, ya me estoy viendo a mí misma, qué raro, ajá, este, ay, sí, bueno, este, es que hago muchos lives y me sorprendo de verme a mí misma, ¿cómo creen? Pero bueno, entonces, este, aquí vamos a estar resolviendo todas las dudas porque como sexoterapeuta yo puedo acompañarte a que te entiendas, a que te descubras, a que le puedas dar respuesta a todas esas preguntas que estás una y otra y otra y otra y que no le das respuesta, vaya la redundancia. Entonces, aquí es, aquí es el lugar, el espacio. Entonces, ayúdanos a compartir porque seguramente el amigo de un amigo o la amiga de una amiga seguramente está viviendo eso y no sabe qué hacer y bueno, y se vive horrible, tanto como pareja. Horrible me refiero a que la verdad es que no es nada bonito cuando te llegan los celos así de repente y dices, como que, no sé, no lo ves venir y ahí estás, ¿no? Ya lo sentiste y ya no sabes cómo salir de ahí ni qué hacer con eso. Entonces, no, no se vive nada agradable, pero creo que aquí en este programa podrás aprender un poco sobre cómo tú lo puedes manejar. Que claro, yo siempre, claro, como un sexoterapeuta que soy, voy a recomendar que si de plano tú ves muchos lives y muchos podcast, escuchas muchos podcast y muchos consejos y de plano nomás, ¿no? Entonces, hay que ir más adentro con alguien que te acompañe a que lo descubran juntos, ¿no? A que te pueda ayudar con las técnicas necesarias para que tú misma, mismo, lo puedas ver y mismo, por supuesto, ¿no? Entonces, este, puedo aprovechar para mandar saludos, este, ay, muchas gracias, Puebla, muchas gracias, Veracruz, muchas gracias, este, Colima, este, que andan acá también conectados, gracias. Y, ok, pues comenzando con esto, quiero primero comentarles esto de seguir las redes sociales, por supuesto, síganme en redes sociales, como no, arroba Catalina punto sexoterapeuta en Instagram y arroba Catalina terapeuta MX en Facebook, porque Facebook no acepta la palabra sexo en nada, casi nada. Este, ahí también me encuentran y, por supuesto, en arroba Promo Estéreo. Ahí vamos, ahí estamos todos los sábados a las 3 de la tarde, vamos a hablar de sexualidades, de tu sexualidad, de tus dudas, de tus dolores, de tus pesares, etcétera. Pero bueno, ya, mucha introducción, hablemos de lo que se trata esto, los celos, ¿qué son los celos? En muchas ocasiones, cuando yo doy talleres al respecto, me dicen, pues los celos son inseguridades. Y yo diría, pues se escucha muy fácil, ¿no? Cuando dicen, no, pues es que tú eres inseguro o insegura de ti misma o de ti mismo, pues suena así como de, ay, bueno, pues tan fácil, ¿no? O sea, si soy inseguro, pues voy a ser seguro. ¿Ya? ¿Se acabó? Este, tan fácil como eso, ¿verdad? Y yo les diría, bueno, si fuera tan fácil, ¿verdad? Este, no tendría chamba. Entonces me dedicaría a otra cosa, ¿no? A lo mejor muchas cosas se me ocurren ante la desesperación. Pero bueno, o sea, el punto es que los celos no son así nada más como la inseguridad, no. Los celos son, es parte del sentimiento, los celos tal cual son sentimientos que es prácticamente te vinculan al miedo de perder el vínculo con esa persona. Ya sea como cualquier vínculo en cuanto a la relación que tengas, ¿no? Por ejemplo, tener celos de perder el vínculo con tu jefe, con tu amiga, con tu amigo, con tus padres, con mamá, papá, con hermanos, etcétera, ¿no? Entonces, es un miedo. ¿Por qué es un miedo? Porque dices, ay, nanita, no más no, si pasa esto, yo me voy a sentir así y asado, ¿no? O sea, si lo pierdo o si me cambia o si, no sé, o sea, o si lo prefiere o si ya encontró a alguien mejor o si, bueno, muchas cosas se nos vienen a la mente al respecto de los celos. Entonces, miedo a perder el vínculo y entonces ya no es tan sencillo. Claro que está la inseguridad ahí. Digo, cualquier persona que viva miedo de cualquier estilo, pues, se va a sentir en una zona insegura. Pero en esto, como es algo, es un sentimiento, es un sentimiento complejo, pues, no solamente en ese instante de que te llega el pensamiento, en ese momento también sientes miedo, pánico, enojo, furia, odio, amor, desesperación, frustración, desdicha, desesperanza, sumecha, ¿no? O sea, está, está, este, ay, no sé, ya nada más de pensar en todas esas emociones, ya yo me abrumo y digo, ay, Dios mío, ¿no? En algún momento lo podemos llegar a sentir. Hay personas que dicen, no, yo nunca lo he sentido. Yo diría, pues, no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, yo nunca he sentido odio por nada ni nadie, ¿no? Este, pues, entonces te diría, ok, pues, no es algo como que esté tan latente, ¿no? O a lo mejor no he llegado a sentirlo hasta, sentir ese enojo, ese coraje, hasta ese punto, ¿no? No me ha pasado algo que me lleve a, ¿no? A lo mejor mi mecanismo de defensa me dice, olvídalo en lugar de odiar. Bueno, ya chingamos, ¿no? Pero mi mecanismo de defensa no me ha ayudado luego a los celos, ¿no? Porque eso sí, yo he sentido celos. Entonces, tanto de la experiencia como de la práctica, yo les podría decir, oh, Dios, yo sé cómo se siente, ¿no? En ambas partes, tanto aquella persona que es celada como aquella persona que siente los celos. Y ojo, aquí menciono, si es un miedo, si es un sentimiento complejo, entonces, por lo tanto, no soy celosa, no soy celoso, no soy celoce. ¿Por qué? Porque una vez que yo me pongo la etiqueta, entonces ya está dentro de mi cama de personalidad. Como decir, yo soy enojón, yo soy enojón. Entonces, sería algo que me caracteriza, que se convierte en mi personalidad, en parte de lo que yo soy. Y aguas, ¿no? Porque no queremos tener dentro de nuestra gama de personalidad ese sentimiento, ¿no? O mantener constantemente el enojo, por ejemplo. Entonces, cuando se habla de los celos para no etiquetarte y que te vivas como en el estereotipo de aquella persona que siente celos, entonces, de preferencia, se habla de siento celos. ¿Por qué hay un estereotipo? O sea, ¿qué se dice de una persona que es celosa? Que está loca, que es agresivo, que está demente, que es violenta, que es inseguro, insegura, que novia, psicópata, ¿no? O sea, también está esa forma de decirlo. Entonces, el que tú digas yo soy, entonces te convierte en todas esas personas. Y entonces tú, en lugar del estereotipo de manejar los celos de forma diferente o incluso los celos como si fuera la sal y pimienta dentro de la relación, que si se pasa la sal y la pimienta en un guisado, o sea, aunque le pongas un chingo de papa, leche, agua, lo que sea, o sea, ya no es lo mismo, ya no sabe igual. Si se pasa, como cualquier cosa y como cualquier otra emoción, si de repente eres en exceso alegre, de repente eso genera como desconfianza, ya no parece tan auténtico. Si eres de repente en exceso, eres en exceso enojona o enojón, entonces, pues, eso da miedo, ¿no? Dices, ay, no vaya yo a decir algo porque ya valió madre, ¿no? Ya se prendió, ¿no? Cuando eres, ¿no? Entonces, la idea de que tú sepas que es una emoción, mejor dicho, es un sentimiento, entonces eso te da la oportunidad de, ok, es un sentimiento, está dentro de mí, entonces yo lo puedo manejar, como puedo manejar la alegría, como puedo manejar el enojo, ¿no? Por ejemplo, no vas a entrar a carcajadas a una iglesia porque, pues, aunque quieras, ¿verdad? De todas formas, hay, sabes que, pues, las consecuencias o la incomodidad del ambiente, del espacio, pues, no es el lugar. Entonces, tú ya sabes frenar que ahí no es, ¿no? No vas a ir a carcajadas a un velorio tradicional, ¿no? Pues, no, porque sabes que ahí no es y te sabes medir. Entonces, la idea es que tú sepas manejarlos, que tú sepas gestionarlos, sepas entenderlos, comprenderlos, y la verdad es que son bastante complejos, como es algo que te absorbe demasiado, se siente como tu, 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 puah, ¿no? Y entonces, nada más sientes esa emoción y es como tan frustrante y a veces como que no puedes respirar y entras en pánico, porque lo único que piensas es, sí, seguro, ya pasó, sí, ya, se está acostando con esa persona y por eso no me contestó el mensaje. Seguro, ya, 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 ¿no? O sea, es como, estás en una hipervigilancia de este autocuidado, ¿no? De una hipervigilancia de que no te vayan a lastimar que de verdad de tanto que lo estás pensando. ¿Prefieres mil veces que te engañe ya para descansar? ¿No? No estás así como esperando el putazo, esperando ya el golpe, ¿no? O sea, como que dices, bueno, si ya me va a engañar, pues que me engañe ya de una vez y lo va a sufrir, que lo sufra de una vez en lugar de estar esperando a ver a qué hora lo va a hacer. Cuando la otra persona seguro ni por acá le pasa, ¿no? O sea, no. Y en otras ocasiones también es, ok, siento celos porque en alguna otra relación a mí me han engañado, ¿ok? Entonces yo diría, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que creemos que todos los hombres y todas las personas y todas las mujeres y todos los chiques son iguales, ¿no? Entonces, si ya me pasó en una vez, como por qué no me podría pasar dos veces, tres veces, cuatro veces. Yo diría, pues, porque no hemos aprendido entonces o qué está sucediendo. ¿Saben? Entonces es bastante complejo y también quiero poner en la mesa de que es importante reflexionar que cada uno es su causa. Y su causa es como esto, como yo soy mi objetivo. Acuérdense cuando las personas dicen, no, es que mi causa son los niños perdidos o mi causa es las personas que han sufrido quemaduras o mi causa es los niños con cáncer. Entonces es una causa, cuando hablas de una causa es que vas a obtener los recursos, que te vas a parar ahí en gobernación para que te den el dinero que necesites, te vas a meter a todas las páginas, a todos los, no sé, a todos los programas para que puedas conseguir la ayuda monetaria, te vas a convertir en hace, o sea, vas a mover lo que puedas y vas a tratar de comunicarlo justo para cumplir el objetivo, ¿no? Entonces, si tú eres tu propia causa, entonces vas a hacer todo lo necesario para cumplir tus objetivos o tus deseos o lo que tú necesitas. Entonces, por eso es importante que es tu propia causa. Por lo tanto, si hay alguien que te ha engañado, a ti te corresponde saber qué hacer con eso. Porque a veces decimos, ok, si me ha engañado mi anterior pareja y entonces ahora esta me tengo que encargar de que sea una persona totalmente de confiar, ¿no? Y pues, híjole, ese es un volado, ¿no? Porque las infidelidades son mucho más complejas. Pero no se preocupen, sobre las infidelidades abramos el próximo sábado. Sí, es un tema que también, ¿cómo me lo sé? En teoría y en práctica. Entonces, este, así que si tú sientes que no, recuerda, si tú sientes que no puedes manejar tus celos, no te preocupes, tienes que llevarlo solo ni sola y se siente horrible. Entonces, puedes acompañarte con un sexoterapeuta que somos expertos en que tú puedas encontrar la manera en que los comprendas, ¿no? Para pronto. Entonces, así que para no irme tan lejos, los celos como son un miedo a perder el vínculo, pues yo creo que no hay persona, a menos que ustedes me digan, no, yo sí soy aquella persona que no tiene miedo a entrar a una relación. ¿Qué persona no va a entrar a una relación con miedo? ¿No? Y en muchas ocasiones me dicen, ay, bueno, yo no entré con miedo. Y yo diría, bueno, pues no entraste con miedo, pero a lo mejor entraste evaluando. A ver, si me quedo, no me quedo, si me quedo, no me quedo, ¿no? Pues tú estás cuidando, te estás viendo como, pues sí, o sea, nos han enseñado como a evaluar, o sea, me conviene, no me conviene, porque de alguna manera te estás cuidando, ¿no? Entonces, digamos que ya pasaste esa etapa donde estás como que será que sí, será que no, y después ya comienzas a vulnerarte y abrirte y empezar a sentir todo este enamoramiento, etcétera, y entonces, pues te empieza a dar miedo porque dices, ay, ok, esto ya lo estoy sintiendo demasiado, entonces te va a dar miedo. Entonces, pero una cosa es que te dé miedo entrar porque también dentro de nuestra sociedad, o sea, es que son muy escasas como el que escuchemos que una relación funciona, ¿no? O sea, nosotros tenemos como la idea de que una relación funciona si no se discute o si no se pelea, pero hay que aprender a platicar los problemas o los malos entendidos o las confusiones en pareja, pero nadie habla de sus secretitos adentro de la relación, entonces prácticamente entras a la relación y pues vas a ver qué hay, ¿no? Esto es algo totalmente nuevo, ¿no? No es como que alguien te diga, ay, mira, pues pasa esto y pasa lo otro, además de que todas las relaciones son diferentes. Entonces, para empezar, ya entras a una relación con miedo, y si tú, pues por tu historia, por tu contexto, porque lo viste mucho alrededor de ti acerca de las infidelidades o pues por un sinfín de razones te das cuenta de que estás muy vulnerable, entonces los celos van a llegar y se van a mantener. Entonces, pero una cosa es que tú llegues con los celos y empieces a agredir. Aquí yo diría que quiero poner como hay grados de celos, ¿no? Está como los celos en donde, pues, no sé, llevas un tiempo con tu pareja, unos tres mesesitos y de repente empiezas a hablar constantemente de una persona en el trabajo tu pareja, ¿no? Entonces tú dices, ay, Dios, ya habla mucho de esa persona, o que qué, ¿no? Y además utiliza adjetivos calificativos muy bonitos, ¿no? Como que, ay, 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 se me mueve el piso porque solo quiero que hable así de mí, ¿no? También dentro de nuestra sociedad nos han enseñado a la pasión, a que tengo que ser único porque me lo dice mi pareja y me lo hace sentir y no porque yo lo sienta o yo lo piense, no, porque aquel me lo hace sentir. Entonces, claro que vamos a sentir celos, definitivamente. No hemos trabajado como en esa autoestima y en esa valía. Entonces tú sientes celos y una cosa es que tú respondas con, ay, amorcito, es que, ay, la verdad es que estás hablando de cosas bien bonitas de esa persona y, pues, ay, pues siento celos porque, pues, me da miedo de que esa persona te empiece a interesar y, pues, a mí no me hagas caso o que empieces a darte cuenta, generalmente dicen a darte cuenta que yo no soy tan valioso como lo pensabas. Ajá, porque nosotros en nuestra mente sentimos que, que sí, seremos buena onda y tenemos algunos adjetivos calificativos padres, pero, 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 pues, también está esta parte donde dices, este, no, pero tengo una oscuridad, algo que nadie sabe y solamente yo, y por lo tanto puede que lo descubra y entonces se dará cuenta que soy independiente e inseguro y feo y que tengo mal carácter y que nadie me aguante y que, ¡ah! Entonces, así no funciona, ¿no? Porque es como si fueras con una cara a la relación esperando y haciendo changuitos de que nunca se dé cuenta que tienes otra cara, que en sí todos, todas, todes vamos a tener una oscuridad de la cual a veces, una oscuridad que a veces no aceptamos nosotros, nosotres mismos y, pues, no queremos que nadie lo vea porque nosotros mismos la juzgamos, no nos enfrentamos a ir a esa, a esa parte que no nos gusta tanto para desmitificarla, para dejar de enjuiciarla y comprender un poco más, pues, de dónde viene y seguramente también viene de, de, pues, lo que nos han enseñado y de la forma en cómo nos han enseñado a relacionarnos con mamá, con papá, en general. Entonces, ajá, entonces, una cosa es que tú lo digas así y que tu pareja diga, ¡ay, qué bonito! ¿no? Me quiere y por eso siente celos, ¿no? Pero aquí hay agua, hay aguas. Una es una línea muy delgada a que te cele porque te quiere y otra cosa muy delgada es que te empiece a prohibir, empiece a invadir tu espacio, empiece a, no sé, a reclamarte, a amenazar de que podría golpearte, a impedirte vestimenta, o sea, sobre todo reprimir y obligar a que dejes de hacer cosas, eso es otra cosa. Entonces, o sea, los celos también vienen hasta una celotipia, que es como ya hay algo que dentro de tu mente, ya todos tus mecanismos de defensa ya no te ayudan como para poder sostenerte o como para que tú puedas contenerte y que no se desborde. Entonces, la celotipia es cuando ya los celos se desbordan y ya no hay, o sea, no hay nada ni quién, ni cómo, ni una realidad que te ayude. Ya estás, ya estás en un punto muy, muy duro, yo diría, y en donde no hay forma que algo dentro de ti o alguna herramienta que tú tengas te apoye. Entonces, que eso es muy distinto, ¿no? Entonces, regreso a, existen los, lo vamos a poner así, como los celos, que son la sal y pimienta del guisado, que con un poquitito le da sabor, ¿no? Y hasta sientes como, ah, y el vínculo se refuerza, ¿no? Atendiendo los miedos de cada una de la pareja, de cada pareja, bueno, de cada persona, mejor dicho. Entonces, y eso es una cosa, ¿no? Porque los miedos van a ir y venir. El miedo dentro de una relación va y viene. Pero, ¿cómo manejamos los miedos? Para empezar, yo no recuerdo que mis padres, dentro de lo que ellos mismos pudieron hacer, me hayan dicho, mira, mijita, siéntate, te voy a platicar del miedo, ¿no? Pues no, además de que siendo niña es algo muy abstracto que obviamente no voy a entender. Entonces, pero manejar como a que el, que ese niño, ese infante, identifique cuándo es el miedo o simplemente cualquier emoción, entonces va a ayudar a esa persona a que aprenda desde muy, muy peque a gestionar sus miedos. Y gestionar, la palabra gestionar significa que no se desborden, que yo pueda, yo pueda entender mi emoción, que yo pueda expresarla sin tener que ir hasta, hasta la exageración, que yo no alimente el miedo, alimente la tristeza, ¿no? O sea, que se mantenga en el momento que me pare, que me funcione a mí y que me pueda ayudar a comprenderme y tener como más claro el significado de esto que estoy sintiendo. Porque en muchas ocasiones solamente es la idea, ¿no? No en todas las veces tiene que ver con la, con la acción, ¿no? Porque hay personas que me dicen que ojo de loca no se equivoca, o pensamiento de loca no se equivoca. Bueno, algo así. Lo he escuchado mucho dentro de mis, de mis consultantes y a veces digo, ok, ¿no? O sea, como, como que hay algo en tu instinto que te dice, no, o sea, te está mintiendo, te está mintiendo, ¿no? Yo diría sí, pero a veces la tela es, la tela en que divide el hecho de que sea tu instinto a que sea tu miedo es muy delgada. Entonces, a veces nada más estás como buscando de ver a este cabrón o esta cabrona, ¿no? No, ya estoy yo observando las señales cuando en realidad eres tú el que tiene el foco en ver, ver sus movimientos o sus acciones o su, su mala comunicación porque a veces son malos entendidos porque nada más te estás esperando a ver a qué hora te traiciona, ¿no? De alguna u otra forma. Entonces, ante malos, los malos entendidos con frecuencia se toman como me está mintiendo, como este, o como me está ocultando algo o como seguro quería una cosa y entonces trató de explicarme esto porque no es cierto, porque atrás de eso o atrás de lo que me dijo hay algo más, hay un deseo que tiene. Entonces, ya empiezas a especular, especular, no sé si eso se dice así, pero como hacerte ideas en la mente de qué es lo que está pensando el otro y eso es una costumbre muy cañona, muy constante de que, ah, seguro están pensando que, o sea, y con las parejas pues lo hacemos más, la suposición de lo que nosotros imaginamos que esa persona es el estilo o el estereotipo o la forma de la personalidad de nuestra pareja. a veces lo aseguramos tanto que dices, sí, claro, sí, claro, seguro va a ser esto y como varias veces lo pruebas y dices, obviamente sabía que iba a ser eso, pero cuando se trata de tu miedo, entonces dices, claro, o sea, lo que yo estoy pensando es así, porque todas las veces que lo probé fue cierto, entonces hoy que tengo miedo y hoy que estoy inseguro y hoy que digo, no, algo me está ocultando, sí, claro, obviamente, y podría ser un malentendido, podría haber un gran contexto atrás. Entonces, la forma de los celos, la idea es que no los alimentes, entonces punto número uno, consejo que yo doy a toda persona que esté sintiendo celos constantemente es punto número uno, no los alimentes, ayúdate de alguna forma pues preguntando o incluso informando. La historia que yo me cuento es que realmente te quieres quedar, a platicar más tiempo con ella o él, ¿no? Después del trabajo y por eso llegas tarde. Esa es la historia que yo me estoy contando porque en realidad es la historia que tú te estás contando, no sabemos más allá. También es importante aquí poner un, en claro que, que, claro, que van a haber personas que pues sí te están siendo infiel y a mí me encantaría decirles que no, que, que somos una sociedad respetable, ¿verdad? que somos responsables, ¿no? Que no llegamos a hacer eso, pero es parte de, pero si tú entras a una relación sin poner los límites de, dentro de lo que eres capaz de aguantar o que tú te sabes que, no sé, puedas mantenerte, no sé, como mantenerte más seguro, más segura en esa, en esa relación. Entonces, es como, ok, mis fronteras dentro de la relación son estas y lo que yo quiero es que seamos fieles de esta manera o que, no lo sé, ¿no? O sea, pero eso hay que dejarlo súper en claro porque a veces solamente decimos, bueno, hay que ser fieles, sale, pero fieles como, o sea, si pienso en Diego Luna significa que yo ya soy infiel porque lo pienso en algunas situaciones, entonces ya soy infiel, ¿no? Ahorita estoy escuchando a mi pareja decir, pues, pero lo podrías conocer, ¿no? Y entonces, pues sí, una cosa es que lo conozca y otra cosa es que decida hacerlo, ¿no? Pero, pero justo es, muchas ocasiones vemos que las personas no tienen esa, decisión y entonces empezamos a dudar porque no los vemos como, no me da confianza el que no tenga fuerza de voluntad para dejar el pan, no sé, ¿no? O para dejar la coca, por lo tanto, pues cualquier, este, generalmente dicen, cualquier vieja que lo provoque, este, seguro se le va a aventar, ¿no? Como, como la idea que tenemos de que los hombres solamente se ven atraídos por el pene o la calentura, se acabó, ¿no? Y entonces lo enfrescamos a todos, todas y todes en eso. Y la verdad es que a los hombres que yo les he preguntado se sienten muy ofendidos porque los piensen así, porque, porque ellos lo interpretan como, pues, o sea, me estás viendo como si yo fuera un violador amor o qué, ¿no? O sea, así han sido sus palabras. Eso en cuanto a los hombres y en cuanto a las mujeres, pues están locas. Entonces, si están locas, pues, ¿cómo van a saber qué es lo que quieren? Y menos si menstruan. Entonces, pues, obviamente me va a engañar, ¿no? Y además, pues, este, entre más pegue tenga, pues, más tiene valor. A ver, entonces, tenemos muy mal concepto de lo que es un hombre y de lo que es una mujer. Entonces, ¿cómo va a dar confianza, ¿no? Y además lo tengo y además viene de generación en generación porque seguro escucharon que la mamá todo el tiempo se quejaba de que los hombres, todos los hombres son iguales y que las mujeres, todas las mujeres son iguales o que todas las mujeres solamente sirven para esto, ¿no? Entonces, pues, claro que voy a entrar a una relación con miedo porque no vayas a ser tú el hombre, ¿no? ¿Qué fortuna podría yo tener del 1% haberme encontrado a alguien que sea, puta, no, está medio cabrón. Entonces, es, o sea, lo que quiero yo decir con esto es que tanto los celos como la, el concepto que tenemos de infidelidad, la verdad es que es mucho más complejo, no solamente es inseguridad y ya, sino es una serie de creencias, de paradigmas, de, este, reglas que nosotros creemos que el mundo es así y se acabó, de juicios que nosotros creemos regla, ajá, entonces, en una relación hay que ponerlos en la mesa, la verdad es que sí he sentido celos o si en dado caso tenemos, sentimos celos, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué me gustaría que tú respondieras? ¿Cómo me gustaría yo, este, cómo me gustaría que tú lo expresaras? ¿saben? Y, y, algo que la verdad es que le agradezco mucho a mi ex esposo es que cuando yo sentí hacerlos era muy amable conmigo y entonces me tenía muchísima paciencia y entonces se sentaba conmigo y me decía, este, no, tranquila, a ver, platícame, cuál es la historia que te estás contando, este, ok, yo hice esto, hice el otro, ¿no? Y, y mira, o sea, recuerda que estoy aquí contigo, ¿no? Me agarraba de la carita y me decía, recuerda que estoy aquí contigo y he decidido estar contigo, ¿no? Entonces, el que yo escuchar el que él había decidido estar conmigo día con día era como, ay, bueno, ya, ay, bueno, aquí seguimos juntos, ¡qué alivio! Voy a chingue. Entonces, me sacaba de ahí, sin embargo, una cosa es que te den una ayudadita y otra cosa es que le des la responsabilidad a tu pareja de que te saque del hoyo a cada instante y eso sí, es muy desgastante, muy desgastante. Y en algún momento, claro que cualquier persona se va a hartar, pero ojo, porque también ya me los conozco, este, es como, ¡oh no! Se va a hartar, se va a hartar, ¡ah! No, pero, ¡ey, tranqui! Sí o no, tú también estás harto, harta de sentir celos, o sea, harta, harta de estar en esa sensación de taquicardia, de miedo, de pánico, de, de, te sudas frío, el estómago se te revuelve, este, o sea, a veces no puedes comer, a veces estás comiendo por impulso, ¡ala! O sea, la verdad es que la pasas muy mal. Yo recuerdo que le decía a mi sexoterapeuta en ese entonces que, o sea, yo sentí que era veneno, o sea, que de repente era uno, dos, veneno, así, pero como si fuera, este, balde de agua fría, inmediato, y me sentía como incluso oxidada, sentía como, como si estuviera tomando, agarrando este, no sé, agua del caño y hacerle gluk, 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 ¿no? O sea, era algo que me costaba muchísimo procesar y al mismo tiempo me juzgaba, ¿no? Yo que tanto he estudiado, ¿verdad? Que tengo casi doctorado en estas cosas y estoy sintiéndose en los, ¿cómo crees? Entonces, cuando tú niegas algo, cualquier emoción y cualquier sentimiento que estás, este, o condición o situación que estás viviendo en ese momento, eso se va a hacer mil veces grande, uff, mil veces grande. Entonces, entre más neguemos algo que nos está costando, entonces menos lo podemos enfrentar. Entonces, lo que tuve que hacer es abrazar a esos celos y hacer las pasas con ese sentimiento o esa sensación que yo tenía, ¿no? Y en muchas ocasiones yo me sentía en estos celos segurísima, segurísima, ¿no? Era así como, no, estoy así, yo tenía la certeza, aunque había visto que no era así, yo tenía la certeza. Esto es como, como, no lo sé, este, ah, ya, un ejemplo, ¿no? Le mandé un mensaje a mi pareja y este, le llegó, ya saben, las dos palomitas y de repente ya no me escribió y luego le escribí otro mensaje y me di cuenta que este, ya no le llegaban los mensajes. Lo primero que pensé es, claro, ya lo apagó porque está con la otra, por supuesto, apagó el celular para poder estar con la otra porque yo le estoy mandando mensajes, ¿no? Entonces, llega a la casa y me dice, mira, se me acabó la batería, no tengo, no tengo batería, ¿no? Y entonces yo dije, no, no, ¿no? O sea, yo estoy segurísima, que algo hiciste, ¿no? Algo hiciste para que, o sea, tienes una certeza de esa idea catastrófica, de esa idea, este, que te lleva a no creer en la misma realidad porque el celular es algo real, me refiero a que, a que es algo tangible, ¿no? Es un hecho, entonces era como, y él me decía, ok, pero, o sea, ¿cómo yo me voy a terminar la batería en esos dos segundos, ¿no? Este, yo decía, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Tú sabes de computadoras, tú sabes de celulares, seguro, algo hiciste, ¿no? Entonces, o sea, es, para nosotros existe certeza, entonces lo primero que también tuve que hacer, muchas ocasiones, muchas cosas, claro, pero, pero es dejar de sentir esa certeza de mi, de mi excesiva necesidad de protegerme con que me maltrataran, ¿no? O con que me engañaran o con que, este, me vieran la cara de pendeja, luego lo que dicen, ¿no? Es un clásico, ¿no? Entonces, o sea, todo esto lo llegas a sentir, pero justo está, por eso insisto en que esta situación de los celos, sí, es, es de tu parte, de esa persona que lo está sintiendo, pero al mismo tiempo es algo que está dentro de la relación, porque también habla de cómo es la dinámica en la relación, si yo llego con mis celos y yo te empiezo a decir, ¡ay! Ya, chinga tu madre, me lleva la chingada, siempre estás con lo mismo, este, me caga, que siempre me estés ahí, que no sé qué, bla, 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 y entonces la otra persona que crees que va a ser si le contestas así, pues te va a decir, ¡claro que no! ¿no? Este, o si no se va a poner a llorar tan amargamente porque no sabe qué hacer, porque no se entiende, porque no lo quiere sentir, pero se mantiene y se mantiene y es un infierno, insisto, ¿no? Es un love. Entonces, este, pues, o sea, es algo como bastante pesado y entonces es también muy importante en que esto se maneje en pareja, ¿no? Porque a veces es como, no, es tu pedo, y a ver, ya, pero tú estás en relación con ese pedo, ¿tú qué haces en relación a ese pedo? Y muchas veces nos sentimos agredidos, ¿no? Como de cómo te atreves a pensar eso de mí, ¿no? Este, pero se conocieron en una app de ligue, o sea, es como, no es como que no haya, ¿no? Como ideas catastróficas que tengamos acerca de estar en esas apps, ¿no? O sea, nosotros nos imaginamos, nos imaginamos en la app que estamos ahí los necesitados o sexo casual o lo que sea, o sea, tenemos muy mal concepto de esas apps cuando en verdad podrían ser una excelente herramienta para conocer gente. Entonces, ¿cómo se manejan los celos? Si yo soy la persona que está siendo celada como generalmente le dicen, entonces es como respiro profundamente y digo, ¿a mí por qué me mueve tanto? Reflexiono también, ¿a mí por qué me mueve tanto que esta persona haga eso? Ok, me siento atacado o atacada porque me dice adjetivos calificativos como que soy una culera, soy un culero o porque soy hombre o algo así. Ok, estoy sintiendo que sus palabras me hacen menos. Bueno, pues entonces ya sabes, ok, ¿qué trabajo? Pues eso son solo palabras. El que tú te sientas menos esa también es tu decisión. Entonces, ok, volvemos a, bueno, ok, ahora es, pero es que me está agrediendo y me está diciendo de groserías, ¿no? Bueno, ok, si tú respondes a la defensiva, ¿cuál va a ser el resultado? Me encantaría que te ayudara, pero pues no. Entonces, si no ha funcionado, entonces, ok, pues muévete, muévete de estrategia y qué pasaría si eres amable con esa persona y muchas ocasiones me dicen, bueno, es que si soy amable, entonces voy a ser permisivo o permisiva de que lo vuelva a hacer, pero ojo, que seas amable no significa que seas permisivo y que seas amable no significa que vaya de la mano con una firmeza, ¿saben? Entonces, una firmeza en cuanto a la respuesta, ¿no? Por ejemplo, algo que yo he utilizado es un amor, mi cielo, mi vida, o sea, la historia que te estás contando me suena a que te estás imaginando que me acosté con uno de mis consultantes, ¿no? O sea, jamás lo haría. Este, en este momento, ¡ah! Bromi. Este, entonces, y no, no, de verdad, o sea, respetando mi profesión yo no lo haría, entonces yo me podría sentir muy agredida, es como de, oye, pues no manches, o sea, ¿qué crees que hago con mi profesión o qué pedo? Tú también vas a ser de los que dicen que yo soy este, sexoservidora o nada más que tengo el nombre de terapeuta, ¿qué pasó, no? Bien me puedo ofender, sin embargo, le digo, ok, yo siento este, que me ofendes al momento de que siento que tú te imaginas que para mí es muy fácil tener relaciones sexuales, me siento ofendida, sin embargo, sé que es a través de tu miedo, entonces, vamos juntos, yo te explico por qué no y yo y tú y yo te respondo todas las dudas que tengas sin ningún problema, sin embargo, en verdad es muy importante para mí que dejes mi profesión en paz y esto es muy importante, ahorita lo estamos hablando pero no me gustaría que vuelva a pasar, no al menos dentro de la misma situación y y mucho, otra cosa que también he notado y quiero acotar aquí es que generalmente quitan el, pues no sé, al sujeto o la cosa o la persona que está supuestamente creando esos celos, ¿a qué voy? ya le dejo de hablar a mi amigo, le dejo de hablar a mi amiga y entonces con eso ya se solucionó el pedo, ¿qué pasa? me encantaría decirles que funciona pero no es así, si no es esa amiga va a ser otra amiga, si no es otra, va a ser otro amigo y si no va a ser, no sé, luego otras ocasiones es como de no, ya, tú ten mi, este, mi contraseña, sí, ahorita va a ser la contraseña y después ya va a responder tus mensajes y después ya sabes que mejor ni tengo celular, no chingues, ya, se acabó, o sea, que tú quites el objeto que se supone genera los celos no va a solucionar la inseguridad o el miedo, mejor dicho, el miedo a romper el vínculo o lo que está pasando o la dinámica que está generando este miedo, ajá, entonces, este, no, 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 ok, entonces, si, si, si tú le dices a la persona, ok, voy a dejar, imagínense, que yo le hubiera dicho a mi pareja, este, no, claro, no, si ya voy a dejar de trabajar con consultantes, claro, sí, o sea, no quiero que te sientas así, voy a dejar de usar falda, no quiero que te sientas así, voy a dejar de hablarle a esta persona, no quiero que te sientas así, es porque de alguna manera sabes si es tu amigo o esta amiga, por ejemplo, es que, pues, en algún momento nos vamos a ver, nos vamos a, a este, a encontrar y eso va a llevar que tú te sientas inseguro o insegura y yo nada más esté preocupado, preocupado, porque va a tener un pedo, no, entonces, pues, mejor, prefiero evitarlo, no, y entonces la idea es, ok, pero, ya te estás preocupando antes de que pase, no, entonces tú ya te sientes incómodo y ya estás en esa situación y dices, ay, no, oye, pero tú también cómo manejas la preocupación, no, o sea, pero es que no quiero hacer sentir mal a esa persona, ok, pues, entonces utiliza otros métodos, porque si no tú te empiezas a aislar, porque, pues, empiezas a sentir esa violencia y eso ya se convierte en violencia, una vez que el que tú participes y permitas que dejes de ver a personas, por eso también va a generar que se aumente la violencia, pero ojo, también se trata de que, ok, bueno, te incluyo, conócela, no, que no quiero conocerla, o algo así, ok, bueno, podría ser por este ratito, pero para mí es importante, o si de plano no es tan importante, pues, o sea, o como, pues también pueden tener otras relaciones, otros amigos, esos nos aferramos y también puede haber un movimiento, pero hay que evaluar para mí qué tan importante es, ¿saben? Entonces, ya para ir a la recta final, Virgen Santa, este, ay, me hicieron falta pausas, pero no avisé que quería pausas, detalles, ¿verdad? De esto de los problemas técnicos, este, falta de experiencia, este, pues, en esto de los celos, aquí tenemos, como para resumir todo lo que he platicado, es los celos, el miedo a perder el vínculo, el miedo a romper el vínculo que tengo con esa persona, por más sencillo que pueda imaginarse, ¿no? Entonces, ahora es responsabilidad de ambas partes, ¿no? De la, dentro de la relación, ya sea cualquier estilo de relación, de las dos personas involucradas, tanto el yo como respondo a la respuesta, porque si me exigen, pues, yo me siento, pues, también digo, bueno, ¿por qué me estás exigiendo? ¿no? Y entonces, a la violencia respondemos con violencia, es como de, ah, sí, te di un putazo, pues, yo voy a responder con otro putazo, y a ver quién tiene la verga más grande, este, o bueno, quién da el putazo más grande, y yo diría, me encantaría que eso funcionara, ¿verdad? Pero, pues, inténtalo, ya si te funciona a ti, qué chingón, pero dentro de mi experiencia, larga y basta, pues, no. Entonces, el punto es que ambos aprendan acerca de manejar sus emociones, tanto el momento en el que tú, como, este, como mi pareja, que está sintiendo los celos, me reclames, entonces yo voy a mantener la compostura, digo, yo sé que todo lo que tú estás diciendo es totalmente falso, entonces, ¿por qué me voy a dar miedo? Y en muchas ocasiones dice, el que nada debe, nada teme, entonces, ya, o sea, pues, yo como no tengo miedo, pues, entonces no tengo nada que explicar, ey, estás en una relación, y por lo tanto, es como también, pues, a ti te importa la relación, ¿no? Y si la otra persona no está bien, obviamente van a haber problemas, ¿no? Entonces, hay que cooperar, ¿no? En nuestros traumas, claro, con límites, siempre poniendo límites, ¿no? Y si de plano ven que no pueden, pues, entonces, va a una terapia de pareja, ¿no? Aquí ya habíamos platicado un poco de, en el programa pasado, este, vayan a nuestra programación, del sábado a las tres de la tarde, también hubo la explicación de qué es una terapia de pareja. Entonces, este, no se tienen que vivir así, y hay un punto muy, muy delgado, en el que, es, tanto la terapia, y, digo, es un punto muy delgado, en donde es violencia, y en donde podría ser solamente, el, la sal y la pimienta, pero aguas, no porque te cele, te quiero. Y hay otras formas, mucho más sanas, y más, eh, fuertes de amar, que podríamos explorar, pero, recuerden, hay muchísimo contexto alrededor de los celos, no solamente es porque sí. Ok, pues, bueno, pues esto es todo, ha sido un placer, ha sido un gusto, eh, tener esta charla, y dar mis conocimientos al aire, que ojalá, este, alguien le pueda, le pueda ayudar, y pueda aportar, este, aunque sea aquí en cabina, ya con eso me voy, muy bien servida, y recuerden que estamos aquí, bueno, estamos yo, y mis otros yo, en sexoterapia, todos los sábados, a las tres de la tarde, sígan, síganme en mis redes sociales, arroba, se, catalina sexoterapeuta, en Instagram, y en Facebook, estoy como, arroba, catalina terapeuta, MX, y por supuesto, en arroba, este, promo estéreo, por supuesto, entonces nos vemos aquí, el sábado, a las tres, con sus dudas, preguntas, y recuerden, por supuesto, compartir este programa, muchas gracias. Cinco de la mañana, tú me llamas, solo para ver quién es, en mi cama, yo no tengo tiempo, pa' tu drama, a mí no me llame, a las cinco de la mañana, porque de seguro, ando de rumba, con mi hermana, tú quieres llamar, mi solo, cuando tienes ganas, yo quiero bailar, esta noche, voy a disfrutar, sin reproches, te pones celoso, si me ves con otro, hago lo que quiero, yo solo me la gozo, te pones celoso, si bailo con otro, yo no sé de ellos, y tu día tampoco, sé que me sedas, y yo te veo, y tú me miras, yo me meneo, te pones celoso, si bailo con otro, hago lo que quiero, yo solo me la gozo, le hago ron, ahora que lo sabes, aprovecha, y ponlo en práctica, toda la semana, nos vemos, el próximo sábado, tres de la tarde, en tu sexoterapia, por, promocerio, Gracias por ver el video.